Hola, les habla William Dow, el Tractor, tu alcalde. Mis queridos cartageneros, en el día de hoy me dirijo a ustedes para ratificarles que la lucha contra la corrupción continúa, no cesa. La ciudad necesita librarse por completo de una clase politiquera que nos ha condenado a la pobreza y al atraso. He dicho un millón de veces que yo no soy político, nunca he sido político. Yo soy un activista anticorrupción, a quien se le presentó el papayazo de que la ciudadanía cartagenera despertara para poderle quitar el poder a los corruptos, para dejar los huérfanos de poder y poder salvar a Cartagena de las garras de la corrupción que trae tanta pobreza y desigualdad. Esta administración habilitó un canal virtual enlazado con un correo electrónico de denuncias. El correo es transparenciayanticorrupción.com. A través de esta dirección, la ciudadanía en general pone en conocimiento hechos irregulares o posibles casos de corrupción, incluidos los que se originen en mi administración, no solo de la administración pasada, sino también en mi propia administración no vamos a tolerar nada de corrupción. Y se presenta, espero que la gente lo denuncie. El pasado 14 de octubre, a la 1 y 21 pm, a través de este medio, de esta página, de esta dirección internet, se recibió un correo electrónico con una denuncia ciudadana, interpuesto por una persona determinada, en el que nos informa un posible caso de corrupción, en el que presuntamente está implicado el señor Freddy Quintero, el actual contralor distrital de Cartagena de Indias, el mismo que abrió una investigación contra Cintia del Carmen Pérez Amador y contra la doctora Diana Martínez Berrocal, secretaria general de la alcaldía. Asimismo, a la 1 y 49 pm de ese mismo día, a través del mismo correo, llegó una grabación en la cual, según dicho denunciante, se escucha al señor Freddy Quintero haciendo afirmaciones con posible connotación penal. Como es mi deber, puse en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, lo de la grabación, y ahora se los doy a conocer a ustedes para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Antes de comenzar el audio, le quiero poner un poquito en contexto. El último alcalde elegido, bueno, regularmente, fue Manolo Duque. En el nombramiento de la contralora de Manolo Duque, Nubia Fontalbo, hubo irregularidades, se abrió unos procesos penales, disciplinales, por la escogencia, la elección, donde supuestamente, supuestamente, digo, a los concejales se vendieron en la elección para nombrar a Nubia Fontalbo, se vendieron mediante entrega de unos libros. Para reemplazarla a ella, nombraron temporalmente a este señor Freddy Quintero. Y luego lo eligieron nuevamente para terminar el periodo que faltaba de la Nubia Fontalbo, la de los libros y los concejales. Se escucha y se ve mucho en internet, no de autoría mía, he leído en internet rodando acusaciones diciendo, supuestamente, no me consta, pero esto lo menciono porque está relacionado con lo que van a escuchar ahorita de la grabación. Se dice mucho que Freddy Quintero fue elegido por los mismos concejales bandidos sinvergüenza que participaron en lo de Nubia Fontalbo y otras irregularidades. Se decía, inclusive, que él fue respaldado por David Caballero, que porque él tenía las pruebas de un supuesto robo cometido por la mujer de David Caballero, quien estaba de gerente en Corvivienda. No sé si será cierto o no, pero me gustaría saber en qué estado se encuentra esa investigación en la Contraloría Distrital. Me gustaría que Freddy Quintero nos dijera cuáles son las pruebas, los documentos que él tiene respecto del caso ese de Corvivienda y David Caballero. Pero bueno, ahora sí pongamos el audio. Los cheques que tenemos, que tengo yo, fueron suscritos por David, cobrados por David. En veras, nosotros tenemos que mirar el enlace. En veras, si vota. Presuntamente este audio fue grabado en un contexto donde el actual Contralor buscaba el respaldo necesario de los concejales para quedarse en el cargo como titular. De ser cierto lo que acabamos de escuchar, vale la pena preguntar, ¿quién nos controla y bajo qué criterios? ¿Será que lo mismo que se hizo con Nubia Fontalbo lo volvieron a repetir? ¿No aprendieron su lección? ¿Será ese el colmo del descaro, de la desfachatez? ¿Será este el grado de burla a la ley? Y recordemos que Freddy Quintero funge como Contralor Distrital encargado después, y esto lo había mencionado pero lo repito, después de que la ex Contralora Nubia Fontalbo fuera apartada de su cargo por la presunta compra de su elección en el Consejo. En complicidad con la administración de turno, la de Manolo Duque y su primo JJ, algunos de los concejales implicados hoy en día siguen en la corporación y votaron por Freddy Quintero como Contralor. Ahora bien, producto de una recolección de datos sobre el Contralor, he encontrado algunos otros datos interesantes de cómo está integrada esta Contraloría y es muy importante que la ciudadanía cartagenera y colombiana conozca quién es Freddy Quintero, el Contralor Distrital de Cartagena. Porque aquí lo vamos a poner al descubierto, porque Freddy Quintero, quien tiene rabo de paja, eres tú, no William Dow, no la administración Salvemos junto a Cartagena, no los funcionarios de esta administración. Quien tiene rabo de paja, Freddy Quintero, quien es en Malandín, eres tú, Freddy Quintero, Contralor Distrital de Cartagena. En primer lugar, tenemos a la señora Gerleis Pérez Padilla, quien es la actual compañera sentimental de Freddy Quintero. Una señora que él nombró como funcionaria de planta en la Contraloría Distrital, a su compañera sentimental con quien él vive. Esta señora había entrado inicialmente a la Contraloría Distrital con una OPS y estando ya como jefe, Contralor Distrital, el señor Freddy Quintero, nombró a su propia mujer como empleada de planta de la Contraloría Distrital. Su mujer, la persona con quien vive. Sin embargo, viene y ataca el contrato suscrito con la señora Cintia del Carmen Pérez Amador, a quien yo, por cariño, por la confianza, el alto grado de confianza que le tengo, le di un título honorífico de primera dama. Cintia no es mi esposa. Para que les corrijan ustedes los de RCN que dijeron eso. Cintia no es mi compañera sentimental. Cintia y yo jamás hemos tenido relaciones más allá de una amistad. Sin embargo, a Cintia sí le tira rayo a Freddy Quintero, Contralor Distrital, pero a su propia mujer sí la deja trabajar ahí. ¿Tú qué tienes? Doble moral. El siguiente caso de Freddy Quintero y sus sinvergüenzuras al interior de la Contraloría Distrital. Tenemos al señor Rafael Ignacio Castillo Fortich. Freddy Quintero nombró a este señor Rafael Ignacio Castillo Fortich como Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales. Este señor es quien firmó la resolución de apertura de investigación de responsabilidad fiscal por el caso del contrato de Cintia Pérez. El señor Castillo Fortich, y esto va a ser objeto de otras actuaciones de este señor Castillo Fortich, son objetos de otra denuncia penal que viene en camino. El señor Castillo Fortich es el compañero permanente, convive con la doctora Adriana Hernández, la abogada Adriana Hernández, quien hasta el 31 de diciembre del año pasado fue la directora de la unidad asesora de contratación del Distrito de Cartagena en la administración anterior. Esa unidad asesora de contratación es quien maneja los grandes contratos del Distrito de Cartagena, las licitaciones públicas, donde está el billete duro, eso lo maneja la unidad asesora de contratación, eso lo manejaba la abogada, la jefa era la abogada Adriana Hernández. ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son los que vigilan los contratos hechos en esta entidad? Pues la Contraloría Distrital. Y adivinen quién nombró Freddy Contero en la Contraloría Distrital para auditar esos contratos. Al marido de la propia Adriana Hernández. Quiere decir entonces que este señor Rafael Castillo, como director técnico de responsabilidad fiscal, va a auditar todos los contratos que pasaron por las manos de su mujer. Lindo, ¿no? ¿Acaso ahí sí van a encontrar muchas cosas? No, dedíquense a mirar el contrato de Cintia. 33 millones y pico de supuestos detrimentos, sinvergüenzas. Y los miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos que se fueron a través de la UAC, a través de la Secretaría General en la administración anterior. ¿Eso qué? ¿Eso no lo viste? ¿Eso te hace ciego? ¿Te estás haciendo pendejo? Deja de pendejía, Freddy. Para que vean el contubernio que se arma entre todas las fuerzas del mal, todos los malarines, todos los huérfanos de poder. Actualmente, esa misma abogada, Adriana Hernández, trabaja en el Consejo de Cartagena como asesora de la Unidad Técnica Legislativa de la concejal Gloria Estrada, que no es ninguna perita en dulce. Y en tercer lugar, tenemos al señor Franz Seidel Peralta, nada más y nada menos que el hermano de Marta Seidel Peralta, Secretaria General de Pedrito Pereira. Este señor, Freddy Quintero, el contralor distrital, quien se la tiene velada a esta administración por ser un títere al servicio de los huérfanos de poder, nombró al señor Franz Seidel Peralta en la Contraloría Distrital, la entidad encargada de vigilar los contratos, las actuaciones de la administración distrital. Pero ese nombre, Seidel Peralta, resulta que son los mismos apellidos de Marta Seidel, quien fue la Secretaria General en la Alcaldía de Pedrito Pereira, y a quien, en nuestro libro blanco de denuncias de corrupción en Cartagena, denunciamos así a Tutiplén casos de corrupción que involucran, que fueron denunciados penalmente, supuestamente cometidos por Marta Seidel Peralta, y al hermano de ella, también lo meten en la Contraloría Distrital, por Dios, descarado, descarado Freddy Quintero, al servicio de los malandines, no te dan vergüenza. ¿Cómo ven? Todo esto es un contubernio político, donde están los ratones, y más que los ratones, las ratas, cuidando el queso. Bueno, y no olvidemos a la señora Karen Pueyo, otra más, Freddy Quintero, otra más, quien trabajó como contratista en el Fondo de Pensiones en el año 2016, 2017 y 2018, y además representó legalmente a varios pensionados que demandaron al distrito, y que al inicio de esta administración cumplía las funciones de auditoría de la Contraloría Distrital para el Fondo de Pensiones. Esta señora, que trabajaba muy de la mano con el actual concejal Carlos Barrios, quien representaba a demandantes ante el Fondo de Pensiones, quien fue sesionaria de pagos hechos a pensionados. Ella como abogada fue sesionaria para que le pagaran a nombre de ella plata de pensionados. Fue nombrada por Freddy Quintero a venir a revisar la Contraloría Distrital, donde ya fueron jefes de la oficina de Fondo de Pensiones, dos actuales concejales fueron anteriormente jefes de esa oficina. Donde esta señora está implicada en irregularidades, esta Karen Pueña está implicada en posibles delitos cometidos en relación con el Fondo de Pensiones, y el sinvergüenza de Freddy Quintero la nombra a ella para vigilar. O eres muy bruto, Freddy, o eres muy descarado, y no me parece que seas bruto. Bueno, ante este panorama yo le pregunto a la ciudadanía, en manos de quién está la Contraloría Distrital, y cómo nos garantizan el control fiscal objetivo si quienes participaron en la administración pasada tienen nexos familiares en la Contraloría, trabajan de la mano con la complicidad del Contralor Distrital Freddy Quintero, quien debe renunciar ya por sinvergüenza, por malandrín, Freddy renuncia. Tiene esta administración suficientes garantías. No, no, por la vitalidad tuya, Freddy, tuya y de los malandrinos huéfanos de poderes que te respaldan. Ah, pero cuando se trata de mi administración, el control político sí es ágil, es implacable, es inquisitivo. ¿Cuántos contratos celebrados con empresas fantasmas, con las famosas GESAL, empresas sin ánimo de lucro en administraciones anteriores? ¿Cuántas corbatas OPS, cuántos desfalcos, cuánta corrupción denunciamos nosotros, nuestra administración de salvemos juntos a Cartagena en el libro blanco? Y de eso solo existe el silencio cómplice de los órganos de control, de la Contraloría Distrital, de la Departamental, de la Nacional, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Silencio. ¿Por qué? Porque todos ustedes comen del mismo plato que se llama corrupción. Pero sí se han ensañado con el contrato de prestación de servicio de Cintia Amador, una cosa que es una maricada en comparación con los miles y miles y miles de millones de pesos que se roban, pero encontraron a ver por dónde se ensañan para sacar del poder a William Dow y su administración honesta que no los permite robar. Una mujer de mi entera confianza y por ese cariño que le di el título y primera dama como una forma de honrar su sentimiento a Cintia, pero todos saben que ella no es mi pareja sentimental. Como sí es pareja sentimental de Freddy Quintero, la mujer con quien convive desde hace años y que él nombró como funcionaria de planta en la Contraloría Distrital. Eso solo es para que renuncies. El contrato de Cintia establece unos honorarios de 7 millones de pesos que fueron tasados no por un capricho, sino con base en la resolución 9551 del año 2017 que es la que adopta los criterios para fijar los honorarios de este tipo de contratos. Resolución que establece la figura de alta confianza la cual no está condicionada a requisitos académicos ni de experiencia sino precisamente al nivel de confiabilidad en los temas que maneja el contratista en este caso Cintia los cuales están claramente sustentados y justificados en las actividades que desarrolla Cintia. Una mujer que trabaja 24-7 es mi vocera ante las comunidades lidera proyectos sociales como Barrio Heroico participa en reuniones ante problemáticas sociales me representa en muchas instancias pero para juicio del impoluto santo contralor más santo que la madre Teresa que de Calcuta inclusive que la propia Virgen María el impoluto contralor ahí si ve un detimiento patrimonial y con base en este supuesto detimiento ordenó la suspensión de mi secretaria general estamos ante una decisión que no admite recursos es la posición del contralor contra las actuaciones de la administración que peligro que quiere decir esto el contralor Freddy Quintero en un acto arbitrario arbitrario no solo abrió proceso contra Cintia Pérez sino que me ordenó suspender del cargo a mi secretaria general Diana Martínez en un acto arbitrario a todas luces abiertamente ilegal porque eso no tiene recursos porque no hay a quien apelar porque es definitiva es final esa decisión porque Freddy Quintero tiene la autonomía y la utilizó él no usó el poder él abusó del poder de ese por lo tanto en aras de cerrar la investigación fiscal procederemos a liquidar este contrato con Cintia haciendo las siguientes salvedades que defenderemos nuestra posición sobre la legalidad de nuestro actuar ya que los honorarios de 7 millones de pesos mensuales de Cintia del Carmen Pérez Amador están debidamente justificados y por otra parte es importante hacer claridad que esta investigación versa es sobre los honorarios no sobre la denuncia de una presunta falsedad en un certificado que aparece en la hoja de vida de Cintia hechos cuya competencia es de las autoridades penales y serán ellos los que determinen si se certifica o no una conducta delictiva ya para terminar o para adelantar pregunto ¿es razonable que la Contraloría Distrital tú Freddy Quintero y tus secuaces ordenen la suspensión de la Secretaria General de la Alcaldía Diana Martínez con ocasión de este contrato aduciendo de que ella puede obstaculizar la investigación fiscal? ¡Mamola! tú estás representando los malandrines los huérfanos de poder aquellos a quienes le quitamos el oxígeno al no dejarlos robar ¿por qué suspendes a Diana? hombre todo el mundo sabe muy bien Freddy Quintero suspendiste a Diana porque ella es una gran talanquera ha sido una piedra en el zapato para los malandrines para toda la gente que le viene a proponer negocios ilícitos y que ella los manda a la mierda y viene enseguida y me cuenta a mí yo estoy enterado de poca cosa sinvergüenzura que le ha hecho la gente y todo eso será también denunciado oportunamente tú Freddy lo que quieres es quitar el estorbo que tienen los malandrines huérfanos de poder para ellos recuperar el poder para poder seguir robándose el presupuesto público y no lo vas a lograr dice que Diana puede obstaculizar la investigación ¿cómo cómo va a obstaculizar? el contrato ya está hecho Diana no es la supervisora Diana no es la pagadora de esto esto es un invento tuyo Freddy con la gente a quien tú reportas para hacer daño tratar de estabilizar la institucionalidad de mi alcaldía esta medida es evidentemente desproporcionada y exagerada y demuestra el peligro al que estamos sometidos con esta persecución política disfrazada de control fiscal es que esto no es una pelea del alcalde y su administración en contra de los malandrines esta es una pelea de Cartagena entera la única razón que los malandrines no han logrado todavía sacarme de la alcaldía y no lo van a poder lograr en el tiempo que falta es porque el pueblo cartagenero la ciudadanía cartagenera ya no come cuento ya saben quien es quien y ya Cartagena le perdió el miedo a los malandrines malandrines ustedes nunca jamás van a recuperar el poder para despedirme cartageneros tu papá los quiere metro metro tv para despedirme de la vida ya nascida